Por la gran arena en que lama el mar su pequeña huesa no muere de mar Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua Sabe Dios que angustia que acampañó Que poemas viejos pensó Los ojos van a recostarse a un llame en el canto Verás caracolas mañinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar Y la grabura Eres el funcira Con tu soledad Que poemas viejos Fuiste a buscar Una bolsa antigua De viento y de sal De pie al alma Y la estrella En tu hija Hacia allá con suelo Dormida al consil Vestida Que poemas viejos que llevan a caminos de almas y decorar Vivos por ese escabar marino sanado una ronda fular y los fragmentantes de agua van a jugar pronto a tirar bájame la lámpara no más déjame regrese no hice no más y si llame a él no le digas que estoy ni deje Alcuncina no vuelve y si llame a él no le digas nunca estoy ni querido tengo a ser conocida con tu soledad de poemas nuevos y si llame a él no le digas y si llame a él no le digas que te quiero y me declaras que te quiero y te quiero y te quiero Así ya con ustedes, dormida Alfoncina, vestida de mar. ¡Vamos!